Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche vamos a conocer la historia de Sharon, una investigadora de lo paranormal que pudo investigar una casa verdaderamente embrujada. Van a ocurrir unos fenómenos paranormales que nos van a dejar verdaderamente aterrados. Cosas de bajo astral. Yo te recomiendo que te empieces a preparar, que coloques tus audífonos, que apagues todas las luces, porque en este momento vamos a comenzar. Los eventos que voy a compartir a continuación con todos ustedes son 100% genuinos y no solo los experimenté yo misma, una escéptica sana y de mente abierta, sino que también otras personas más que se involucraron en el camino. Todo comenzó con una correspondencia que llegó a mi correo electrónico. Una mujer llamada Sharon, igual que yo, se puso en contacto conmigo y me contó historias de actividad paranormal extrema que ocurrían en su hogar. Era el tipo de eventos que podrían considerar para una película digna de Hollywood. Historias de muebles moviéndose, manifestaciones de actividad paranormal extrema, su hijo clavado en la cama durante el día y muchas cosas más. Debo admitir que mi reacción fue inmediata, fue de incredulidad. Ya no creía que tal energía negativa pudiera estar ocurriendo en una casa de tres pisos en Armagh, pero brinda un servicio, además de promover investigaciones paranormales. Me gusta pensar que he ayudado a algunas familias en el camino, incluso si solo significa mostrarles el agujero en el techo que causa la corriente de aire, que hace que la puerta se cierre inesperadamente o descubrir que hay ratones en las tablas del piso que causan arañazos. El hogar de una persona debe ser un lugar de paz, tranquilidad y seguridad. Así que una persona o una familia siente miedo en su hogar, ¿a dónde van a buscar seguridad? Así que llamé a Sharon para ver cómo podía ayudarle. Ella me dijo que había llamado a un equipo paranormal local, pero que las cosas habían empeorado desde que habían ido a su hogar y ya no sabía qué hacer. La mujer estaba demasiado asustada porque una entidad se comunicaba directamente con su hijo pequeño de seis años y susurraba el nombre de Sharon por la noche. El tono y la urgencia de su voz me dieron escalofríos y como madre definitivamente quería ayudar en todo lo que fuera posible, incluso si solo significaba ir a su casa para conversar con ella y poder tranquilizarla. En ese momento yo estaba esperando un bebé, entonces decidí llevar a otra persona conmigo. Además, en casos como este, un buen investigador siempre debe llevar a otra persona. ¿Por qué? Para tener una validación. Tomé notas de todos los eventos que Sharon me había transmitido. Las luces se apagaron, las puertas se abrieron y se cerraron solas. La niebla se manifestó en su habitación, pero lo más horrible fue que se escuchó a su hijo de seis años hablando con una persona inexistente llamada Mick en su habitación. Cuando se acababa de mudar a esta casa, su hijo le dijo que Mick estaba realmente enojado porque alguien le había cortado el árbol en el jardín. Mick parecía bastante hablador y no agresivo para el niño. Después de la charla anterior, Sharon pasó a la parte más increíble de sus experiencias. Me dijo que entró a la habitación de su hija de tres años mientras lloraba y la encontró boca abajo clavada en la cama y Sharon trató de moverla y no pudo. Me dijo que ahora estaba más que aterrorizada. Esto ya se estaba saliendo de control alguno. Con mi mente abierta le dije a Sharon que iría a visitar a su casa con una colega para poder investigar más de cerca la actividad paranormal y encontrar algo más sobre esa casa. Encontrar respuestas, investigar historias y muchas otras cosas que hacemos los verdaderos investigadores paranormales. Sin embargo, Sharon no quería estar en su casa. Ella se quedaba la mayoría de las noches en casas diferentes ya que era demasiado terrorífico vivir en ese lugar. Admito que soy bastante abierta a cualquier caso. Pero una parte de mí realmente le creyó a Sharon. Sentí que ella estaba diciendo la verdad. Tal vez por la misma experiencia que he tenido al realizar demasiadas investigaciones. Eso te da una idea de cuáles son casos reales y cuáles no. Quizás mi experiencia en salud mental, intuición o tal vez fue algo más. Así que mi colega y yo comenzamos nuestro viaje. Armadas solo con una grabadora digital y una cámara de video. Y con algunas instrucciones muy detalladas por parte de Sharon pudimos llegar a Armagh. Sharon nos había dejado una llave para que la encontráramos. Así que dimos la vuelta por la parte de atrás, encontramos la llave y abrimos la puerta. No me importa lo loco que suene esto, pero tan pronto como abrimos la puerta trasera de la casa, pude sentir exactamente en qué nos habíamos metido. Sentimos de inmediato el mal en esa casa. Mala energía era como negativa, o llamalo como vos quieras. Pero ese mal estaba ahí observándonos y estaba rodeándonos al mismo tiempo. Aún era de día y en el centro de mi ser me pedía gritos que saliera corriendo de esa casa. Pero me encogí de hombros y traté de convencerme de que mi mente estaba sugestionada. Eran miedos supersticiosos y que todo era producido de mi imaginación. Como en cualquier investigación, decidimos fotografiar cada habitación de la casa y realizar grabaciones de la misma. Revisarlas exhaustivamente y si encontramos algo extraño, volver después para una investigación más profunda y más extensa. Cerramos la puerta trasera de la casa y entramos a la cocina. La cocina conducía al comedor y a la atmósfera se sentía densa, muy horrible. Se podría describir como una experiencia de bullying. Si alguien ha sido víctima de acoso y bullying, entonces sabrá de lo que hablo. Como en ese momento en el que te acercas a un grupo de personas, ya sea en la escuela o en el trabajo, el cual te rechazan, te desprestigian y te agreden física y verbalmente y tienen el poder de excluirte y sacarte de ese lugar. Te da una sensación de sentirte tan pequeña, vulnerable, expuesto y que no vales nada. Bueno, así fue como me sentí en ese momento. Para ser honesta, tenía muchas ganas de llorar, muy triste y estaba sola. No sé por qué, todos estos sentimientos llegaron de repente apenas entramos a la cocina. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Cuando mi colega y yo entramos al comedor, noté a mi derecha una mesa con una carpeta de hojas y un lápiz, la cual tenía algunas páginas en blanco. Era evidente de que un equipo había estado anteriormente en esta casa, pero no lo habían usado. Posteriormente, caminamos por un pasillo, que es donde empezaban las escaleras, y fue entonces cuando comenzaron a escucharse ruidos y golpes repetitivos. Ahora, sabía que teníamos que subir esas escaleras y realmente en ese momento no quería hacerlo. Pero, es como entrar al océano. Puedes entrar lentamente y dejar que el frío suba lenta y dolorosamente o simplemente puedes saltar. Así que, terminé con esto rápidamente. Opté por saltar, así que subí las escaleras con una determinación sombría. Entré a la habitación de uno de los niños, una habitación muy bonita, y en la chimenea había un caballito de madera que aún se mecía. Mi pensamiento era que tal vez alguien está en la casa con nosotros. Pero, sabía que estábamos solas, ya que mi coleguillo éramos las dos únicas presencias humanas en ese edificio. Había tres pisos en la casa, la arquitectura típica de una casa gregoriana. Es difícil de explicar, pero en cada piso se sentía como una casa completamente diferente, o con energías completamente diferentes. Mientras me dirigía al siguiente piso, miré la pared y vi lo que parecía agua goteando. Por supuesto que pensé que era migraña de Laura. Pero, miré la cara de mi compañera y ella también estaba mirando al mismo lugar, asustada y con la boca abierta. Mi colega también podía verlo, y que yo sepa, la migraña de Laura definitivamente no es contagiosa. Entré al dormitorio principal y supe que esta presencia estaba sobre mí. No me avergüenzo de decirlo, que oré y oré muchísimo. Mientras tomaba fotos del dormitorio, cada foto arrojaba manchas de sangre en la alfombra, pero no había manchas visibles para el ojo humano. Era algo completamente muy increíble lo que estábamos captando. El hecho de estar embarazada y a la vez sentir un miedo increíble, era buen momento para usar el baño. Pensé que todo se estaba calmando, hasta que salí del baño para reencontrarme abajo con mi colega, y la puerta se cerró de golpe completamente sola. Mientras bajaba las escaleras, escuché un sonido raspado, como si algo fuera arrastrado por el piso. Mi colega me estaba esperando en el segundo piso, porque no quería bajar sola. Ambas bajamos las escaleras hasta el piso interior, a la sala principal de la casa, y el sofá se había movido a un ángulo de 90 grados. Para entonces, ya podía sentir una niebla extraña cayendo sobre mi pensamiento. Fui al comedor y saqué una tarjeta de oración que llevo, y dije, esta oración en voz alta. En este punto, tuve claridad. Necesitábamos irnos y salir ahora, así que mi colega y yo salimos en ese mismo momento de la casa. Después, me fui a mi casa y escribí algunas notas de lo que había vivido en ese momento en esa casa. Al día siguiente, Sharon me llamó por teléfono y me preguntó, Sharon, ¿ustedes usaron la carpeta? Rápidamente, respondí que no, que mi colega y yo no tocamos absolutamente nada. Entonces, Sharon se sorprendió y me dijo que había regresado a la mañana siguiente y que encontró todas las páginas escritas de la carpeta en la misma habitación en la que yo hice esa oración. Le aseguré que me comunicaría con la persona adecuada y pertinente para ayudar en este tipo de situaciones. Le pregunté si realmente ella quería que le ayudara. A lo que Sharon respondió y aseguró que sí quería la ayuda. Esa noche, me puse en contacto con varias personas, profesionales en la materia, investigadores, demonólogos y muchos más. Lo que me molestó bastante es que la mayoría solo quería una investigación, pero no deshacerse de lo que estaba provocando toda la actividad paranormal que había en esa casa. Solo un demonólogo dijo que viajaría a ese lugar y que limpiaría verdaderamente la casa. El demonólogo me pidió que le acompañara a la casa, pero debido a mi embarazo me negué. Le dije que me manteniera en contacto con él toda la noche por teléfono. Él se quedó toda la noche y realizó sus rituales. Después pensé, debía haber acompañado al demonólogo a la casa, porque tuve una de las noches más aterradoras de mi vida. Me desperté en algún momento de la noche y vi algo en mi habitación. Era oscuro y amenazante. Oré y cerré los ojos, pero aún así podía verlo, así que me enojé mucho. Y me enojé. ¿Cómo se atrevió a aparecer esta cosa en mi misma casa? Así que me levanté y me hice mi propia limpieza. Afortunadamente, el resto de la noche transcurrió sin incidente alguno. Al día siguiente hablé con el demonólogo y me dijo que habían aparecido pequeñas huellas de manos al revés en los espejos y vio también aparecer ojos rojos, pero que ya no estaban. Sharon regresó a su casa y durante algunos días pareció estar aparentemente todo tranquilo. Pero nuevamente comenzaron a suceder cosas extrañas y paranormales nuevamente en la casa, por lo que me llamó de nuevo y comentó todo lo anterior, así que le ofrecí que le llevaría a un sacerdote. Pero en ese momento, ella ya se había mudado de la casa y las cosas se estaban normalizando para ella y sus hijos en una nueva casa. La casa embrujada o poseía sigue todavía allí, pero que yo sepa aún no se ha vendido. Puede que este no sea el final de la historia. Pues recientemente hablé con Sharon a más de un año después de los sucesos anteriores y me dijo que su hija de 12 años escribió este poema que me envió. Mientras mi familia y yo atravesamos la puerta, mi perro comenzó a temblar, lo cual no pude ignorar. Miramos alrededor y comenzamos a desempacar, pero despertamos, algo que luego atacaría. Mientras nos acomodábamos se escuchaban ruidos, cosas que se tiran por ahí. Empecé a tener miedo. Golpe. Golpe eran los ruidos en las escaleras, movimiento en el suelo como el arrastre de sillas. Las luces se encienden y se apagan solas. Estos sucesos extraños melaron hasta los huesos. Marcas extrañas en las ventanas, huellas de manos al revés, perturbaciones que me hicieron estremecer. Piedras arrojadas a la abuela, incluso pisa. De hecho, y la mesa una vez se movió donde todos nos sentamos. Mi hermanito habló con un amigo llamado Mick. El hecho de que no fuera real me hizo sentir enferma. Las noches resultaron más escalofriantes. Ahora era su momento. Las alarmas de humo alrededor de las tres comienzan a sonar. Los teléfonos estaban en mal estado. Los mensajes entregados, los dichos más extraños. Incluso recibimos ayuda para realizar las bendiciones de la casa. Ese fue el poema que me mandó Sharon, que era lo que había escrito su propia hija. Algo verdaderamente aterrador. Y a la misma vez narró todos los hechos paranormales que le ocurrieron a esa familia y que ella misma vivió y presenció. No sé qué pasará con esa casa. La verdad espero que ninguna familia pueda ser nuevamente afectada. Lo que está ahí en ese lugar es algo muy oscuro. Es un ser demoníaco y estoy segura. Además a mí se me presenció en mi casa pero por suerte lo pude expulsar y nunca más me volvió a pasar algo así. y para suerte de Sharon pudo comenzar su vida normalmente en otra casa. Hasta aquí llegó la historia de esta noche. La verdad que en esta casa han ocurrido unos sucesos paranormales verdaderamente escalofriantes. Se requirió a un demonólogo y ni aún así se pudo liberar esta casa. Claramente lo que habita en este lugar es algo muy malo y una energía muy fuerte. Afectó tanto a la hija como al hijo de Yaro. Si esta historia te ha gustado te invito a que me dejes tu like y que compartas este video para poder llegar a nuevas personas y si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal para no perderte de ningún contenido. Además puedes escucharnos en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Relatos Paranormales. Adiós. Paranormales. 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 Paranormales.